El vestido que portará este año la imagen de la Virgen Reina de la Paz, patrona de San Miguel, fue confeccionado por tres personas. Para este año, la patrona vestirá un traje elaborado con 12.5 yardas de satín puro, que fue bordado con hilos metalizados, cristales de Swarovski y piedras cultivadas. La confección del vestido les tomó seis meses, ya que bordar a mano y colocar las perlas es un trabajo fino que requiere mucha dedicación. El vestido de este año está valorado en 4.500 dólares, que fueron aportados por personas altruistas que donan dinero para la causa, como agradecimiento por milagros y favores recibidos de la Virgen.